En el piso que se solía poner a los Ramones, entonces yo como tengo que ir ligero voy a hacer algo parecido. Empezaremos con la pregunta de para qué todo este asunto de la nueva visión de la FP. Y la cuestión es que, claro que ya sabemos que la sociedad y los contextos profesionales nos demandan chavales que tengan otro tipo de competencias que van más allá de las técnicas. Ya sabemos, estamos hablando de cuestiones como autonomía, trabajo en equipo, comunicación y todo eso para conseguirlo nos implica que tenemos que trabajar de manera diferente. Nosotros lo que queremos es conseguir lo que denominamos el profesional FP de Euskadi. Y para eso vimos que teníamos que hacer las cosas de manera diferente. Empezamos en 2010 ya con una serie de profesores a trabajar en lo que denominamos la caja de herramientas o nuevos escenarios de aprendizaje. Y a partir de ahí lo que surgieron fueron preguntas que tienen que ver con el modo en el que tenemos que desempeñarnos en este nuevo contexto de aprendizaje. Entonces todas estas preguntas que iban surgiendo pues las hemos dado o les hemos dado respuesta, les estamos dando respuesta a través de un proyecto que denominamos ETASING. ETECI NANDICO CICLOAD o la FP de alto rendimiento como lo hemos definido. Bien, el esquema sería un poquito ese y al final el eje central sería el trabajar en un entorno colaborativo en retos. Retos que al final serían respuestas a contextos profesionales lo más cercanos posible a la realidad que vamos a encontrar los chavales. Eso implica que tenemos que tocar todo el sistema en el cual se desarrolla el entorno de aprendizaje y ya vemos que tenemos por una parte la intermodularidad y después tenemos lo que son conceptos de flexibilidad. O sea, tanto organizacional de profesores como de espacios y por otra parte toda la cuestión que tiene que ver con la evaluación. Tenemos unas fases de implantación y ahí tenemos una formación inicial que denominamos EHF y después tenemos todo un proceso de evaluación por competencias que ya hemos desarrollado y para el cual tenemos ya preparada una herramienta denominada SETI. Asimismo, estamos preparando lo que son los coordinadores de aprendizaje. Ya tenemos 15 profesores que están preparándose para realizar ese trabajo de coordinación y por otra parte ya tenemos diseñado, ya tenemos en marcha lo que desde nuestro punto de vista sería el espacio, la guela que podría responder a esas necesidades que tenemos en el aula. ¿Qué es lo que queremos obtener al final? Bueno, pues el alto rendimiento y el alto rendimiento que es, pues el desarrollo de los potenciales y de los talentos de cada persona para obtener resultados extraordinarios. Bien, y ahora ya como estamos en la Moodle Mood vamos a hablar de EHF y un poquito como estamos integrando el programa EHF que es un formato modular, módulos de corta duración Blended y hemos reducido las sesiones presenciales, pero creemos que las sesiones presenciales son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es motivar a la gente y conseguir que la gente se lo pase bien mientras está aprendiendo. Bien, en nuestra plataforma ya tenemos instalado el Moodle Mobile que a mí por lo menos me resulta muy útil, sobre todo para toda la cuestión de notificaciones y ya hay muchos alumnos que ya se lo han ido instalando. En esa parte online, previo a las sesiones presenciales, tenemos una carga relativamente importante un poquito con formato flipper de manera que presentamos los elementos teóricos para que luego ellos hagan aportaciones en muros colaborativos tipo Trisider o tipo Padlet que luego integramos en la plataforma Moodle. Bien, introducimos también algunos pequeños elementos de gamificación, algunas pequeñas mecánicas que tienen que ver, sobre todo, con la motivación de los participantes. Ahí tenemos, por ejemplo, la propuesta del Batch para todos los profesores que rellenan su perfil con los datos que consideramos mínimos. Y por otra parte, toda la parte de seguimiento, toda la parte de evolución del curso, pues la tenemos también controlada mediante las opciones de condicionalidad de Moodle. Una herramienta muy interesante, un plugin al que le damos bastante uso es a la barra de progreso porque eso le permite a cada participante ver un poquito de qué manera está trabajando en el módulo y a nosotros también, como enseñantes, a mí, por ejemplo, me ha servido en ocasiones para poder avisar a alguien que le faltaba alguna tarea y, por lo tanto, conseguir finalizar el módulo. Bien, esto, evidentemente, lo que quiere decir es que, para buscar la motivación, lo que tenemos que dar, sobre todo, es mucho feedback. Eso es lo que nosotros hemos intentado impulsar a lo largo de todos los módulos que hemos estado llevando adelante. Por lo tanto, en los foros, de alguna manera, ya teníamos un compromiso adquirido, de manera que nosotros, como dinamizadores, respondíamos en menos de un día a cualquier duda o sugerencia que tuviera cualquier persona dentro del proceso formativo. Asimismo, los contenidos que íbamos generando en las sesiones presenciales los intentábamos colgar lo antes posible en las plataformas para que ya formaran parte del contenido del curso que luego iban a poder usar ellos para su estudio. Y, por fin, la actividad taller le hemos dado una importancia muy grande, sobre todo desde el punto de vista de uso como auto-evaluación y co-evaluación relacionado con los proyectos, trabajos finales que había que hacer en cada uno de los módulos. Además, en la actividad taller teníamos la opción de recoger todo ese feedback que los compañeros proponían sobre los trabajos para luego juntarlos junto con las propuestas y ofertarlos justo cuando acababa cada módulo para que ya pudieran tener una serie de referencias asociadas con ese contenido. Bien, ya veis que nos queda todavía por mejorar y, bueno, pues nada, ya veremos el año que viene, a ver qué vuelta le damos a este enfoque y, sin más, pues ya sabéis. ¡Gracias!